Hola Gustavo, ¿cómo están? Un saludo, todo muy bien por acá. Bueno, un placer verte por aquí, digo, creo que la última vez realmente nos cruzamos ahí en alguna calle de La Habana, en Cuba, en una charla muy interesante, en la cual nos contaste no solamente algunas reflexiones en general, de las cuales te preguntábamos con respecto a Ecuador, sino también tu experiencia ahí en Cuba, súper interesante, digo, para la gente que no lo vio, digo, lo busca ahí en YouTube de Claxo, en Claxo TV, créanme que es una linda charla como para reflexiones así bien interesantes de Stalin. Pero a ver, me interesaba Stalin en el día de hoy, primero arrancar por la situación de la pandemia, veía unos números aproximados de más de 130.000 contagiados en Ecuador y por arriba de los 11.000 fallecidos por consecuencia del coronavirus, pero habíamos visto imágenes muy dramáticas en Ecuador. ¿En qué situación se encuentra hoy Ecuador? Bueno, la situación de la pandemia es realmente grave. Los datos que mencionaste son los datos oficiales, pero los datos que, digamos, también conocemos, es que hay cerca de 35.000 muertes en exceso. ¿Qué significa eso? Nadie sabe explicarlo exactamente, pero si comparamos las muertes de este periodo en relación al año anterior, hay un acumulado de 35.000 muertes, digamos, desde marzo hasta acá. ¿Qué significa eso? Que la política pública, el gobierno y las acciones que está tomando frente a la pandemia no son suficientes. Además que hay un subregistro de los, digamos, de los muertos por COVID y hay un uso político, digamos, de la pandemia de los datos y de las cifras sobre lo que está ocurriendo en el Ecuador. Los datos que vemos oficiales son eso, un subregistro. En ese sentido, Stalin, ¿qué ha pasado con el tema de la salud pública, la posibilidad de la atención? Porque fue una de las discusiones que se puso en el eje de muchos lugares, donde inclusive con discursos anti-Estado, digo, despreciaban, por ejemplo, los sistemas de salud públicos en la región. Y obviamente fue lo primero que se vio que tuvo más problemas. Digo, ¿qué pasó específicamente con ese ámbito en Ecuador? Pues nosotros pensamos que, digamos, el debate iba a provocar que el gobierno reaccionara, pensando en fortalecer la salud pública. Pero la línea y la propuesta que lleva adelante el gobierno es su opuesto radical. Los datos muestran que no se está invirtiendo en salud, que se han cerrado los subcentros de salud en las zonas rurales, que prefiere pagar la deuda, digamos, la deuda externa, en relación, en lugar de invertir y priorizar, digamos, el tema. Tiene una deuda pendiente con los gobiernos locales. Hay un proceso de flexibilización laboral bestial, bestial, digamos, estamos hablando de cerca de 300 mil personas y más que han perdido su empleo en este momento. Avanzado en una propuesta radical por la venta de los activos del Estado, es decir, neoliberalismo en tiempos de pandemia. O sea, algo absolutamente irracional, digamos, para el momento. Stalin, hoy en las calles de algún lugar de Ecuador, ¿en qué situación está? Nosotros estamos en una Argentina que está teniendo, lamentablemente, una situación de aumento de casos, en donde la movilidad está restringida, la gente tiene que salir siempre con algún tipo de cubrebocas y nariz. ¿Cuál es la situación en Ecuador? ¿Uno puede salir a la calle? ¿Cómo es la movilidad? Pues, en este momento, bueno, ya llevamos algunas semanas de regreso a las calles, hay una presión del gobierno y de las élites por volver a cierta normalidad. Ya no se vive ese momento dramático que vivió sobre todo Guayaquil, digamos, en que el sistema público colapsó, ¿no? Que además vino acompañado de una serie de denuncias en donde se hizo evidente que el sistema público era un... se convirtió en un lugar para garantizar la ganancia en ciertas élites locales a través de contratos y mecanismos correctos en el manejo de la salud. Ese momento ya no lo vivimos, digamos, no con ese dramatismo. Eso no quiere decir que la gente no se esté enfermando y que la gente no se esté muriendo, ¿no? La gente, digamos, el común, pues, está en las calles, está trabajando, está tratando de reactivar sus negocios, está tratando de volver, digamos, a una vida económica de cierta normalidad. Y vive el momento con mucho miedo, diría yo. O sea, la gente evita ir al sistema de salud pública. El consejo generalizado es que si te enfermas, no vayas al hospital. Es que te quedes en casa, que te trates, que te cuides. Además, es el mensaje casi del gobierno. El cuidarse está en nuestras manos, no en las manos de nadie más. Y en el campo, pues, es un drama que va de manera silente y anónima, ¿no? Porque no tiene su centro de salud, porque la gente tiene miedo, porque no tiene información suficiente, etcétera. En este recorrido que tú nos estás llevando, digo, que tiene mucho dramatismo, digo, porque plantea un Estado que va a las lógicas más duras del neoliberalismo, digo, para el cuidado personal, con lógica de destrucción de sistemas de salud estatales, como son los sistemas públicos de salud. ¿Cómo se está viviendo la lógica hacia las elecciones del próximo año? Digo, hacia las próximas elecciones presidenciales, digo, hemos escuchado diversos comentarios relacionados con, bueno, en un momento se iba a presentar como candidato el ex presidente Correa y bloqueo en la justicia de eso. Condenas también a algunos funcionarios y a él en los últimos tiempos. Rubio, ¿cómo es el recorrido hacia las elecciones? Pues es un recorrido espinoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, la pandemia y el manejo y el proceso para llegar a elecciones nos muestra que las élites no están dispuestas y, digamos, yo creo que además necesitan del Estado para contener la crisis, pero no están dispuestas a entrar en un proceso democrático, abierto, de libre participación, ¿no? Es evidente que hay un juego, digamos, para impedir la candidatura de Rafael Correa o la propuesta que venga desde Revolución Ciudadana, ¿no? Y, e incluso el resto de competidores, ¿no? En este momento se sabe también que han puesto en cuestión la posibilidad de que entre la candidatura de Yacu Pérez y de Pachacuti, que fueron, que es, digamos, el brazo electoral del movimiento indígena, que fueron actores centrales en las movilizaciones de octubre, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Es que las élites no están dispuestas, digamos, a entrar a un proceso de libre competencia, vamos a decir, en el tema electoral, o realizar un proceso electoral sustantivamente democrático. En este proceso que tú comentas, digo, ¿cómo si tuvieses que hacer una lectura, inclusive por fuera de Ecuador, porque vimos situaciones similares relacionadas con justicia que bloquea candidatos en base a causas judiciales? En general, la gran mayoría de esas causas supuestamente están relacionadas con hechos de corrupción. Digo, ¿cómo entendés esos fenómenos muy similares en países muy disímiles y con realidades muy disímiles? ¿Lo entendés como un plan más sistemático y más general que se va dando en algunas zonas de Latinoamérica y del Caribe? O sea, desde su visión más paranoica, digamos, ¿no? De que hay algunas redes detrás de esto, no lo imagino tanto así. Pero hay una condición básica de nuestros países, que la primera es que nuestras élites son élites rentistas. En el caso del Ecuador es clarísimo. Y en tanto que élites rentistas necesitan del Estado para garantizar su ganancia. Y frente a la crisis global, necesitan del Estado para mantenerse, digamos, y asegurar su tasa de ganancia. Entonces, eso impide que puedan plantearse en este momento abrir el escenario al tema, ¿no? Luego vemos que efectivamente otro de los problemas que están ligados a este tema es la ausencia de una... yo diría que una cultura democrática asentada en nuestros países, ¿no? Entonces, parte de las broncas que tenemos en este momento es que las experiencias, por ejemplo, de gobiernos progresistas en la región tienen deudas con el tema democrático, ¿no? Es decir, en el caso del Ecuador, pues ese es un tema que todavía está en debate y que no nos ha hecho todavía el balance necesario, ¿no? Sin embargo, digamos, es evidente que, bueno, esto ya lo sabemos y varios sectores lo plantean, ¿no? La región es una región importante, digamos, para el proceso de acumulación global. Y en ese marco, en ese estrecho marco, digamos, que nos dejan los intereses de carácter global. A ver, Stalin, en este camino, digamos, tú recién nombraste las protestas, habíamos visto una población ecuatoriana que salió a las calles, que tomó las calles, que decidió movilizarse, que planteó la necesidad de derechos fundamentales y un montón de discusiones. ¿En qué quedó todo eso? Porque daba la sensación que ya antes de la situación de la pandemia había tenido un, se había apagado ese nivel de movilización. Pero, ¿en qué quedó todo eso como para terminar esta charla y este mapa que te ayudamos, que nos estás dando con respecto a Ecuador? Pues eso, digamos que los movimientos sociales hasta antes de octubre ya venían en una relativa crisis, ¿no? A pesar de que mantuvieron acciones de protesta y de movilización durante cerca de 10 años que duró, digamos, el gobierno de Rafael Correa, con octubre mostraron que todavía hay fuerza, todavía hay brazo político ahí en las calles, ¿no? Esperábamos mucho más, sin duda, nadie imaginó que la pandemia nos obligaría a recluirnos de nuestras casas. Y aún así, y a pesar de la pandemia, a pesar de lo duro del momento, pues las organizaciones están convocando para volver a las calles, ¿no? Digamos, octubre, además de eso, dejó varias herencias. Una de esas es la evidente crisis, digamos, democrática de gobernabilidad, la falta de legitimidad del gobierno, digamos, para ordenar esto, ¿no? Repuso al movimiento indígena, digamos, como cabeza del bloque, al punto de situarlo en una tercera posición en las posibilidades electorales de sus candidatos, aunque eso no es suficiente, digamos, para ganar elecciones. Y todavía estamos, yo creo que procesando. Me parece que la dinámica en la que vamos, en la, digamos, en este manejo del proceso electoral que llevan las élites y el gobierno, no sería extraño, no sería raro que vuelva a partir un octubre, ¿no? Es decir, de ver escenas de que la gente salga a defender, digamos, el proceso electoral con los candidatos que nos pongan, ¿no? Que nos pongan, ¿no?